Baila los mi cabri Tú eres la mujer más linda Que en mano va del amor Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Ay Dios Una vez más te lo pido No me abandones así Una vez más te lo pido No me abandones así Ay Dios Mira que me estoy muriendo Todavía partida Mira que me estoy muriendo Todavía partida Ay Dios No te vayas Papi no te vayas No te vayas Mi vida no te vayas Y a Nicole La morena Del suite Vamos a la misión Música Gracias por ver el video. 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 No te vayas no, mami no te vayas no, no te vayas no. Mi vida no te vayas no, no te vayas no. Enchufa o pincel.